Nefes, resiste. Resiste, Nefes, resiste. Resiste por mí y por Gijit. Resiste por nosotros, Nefes. No te rindas, mi amor. No me dejes. No me dejes. Por favor, no mueras, Nefes. Por favor, no mueras. Perdóname. Perdóname, esposa. Desgraciado. ¿Cómo está mi esposa? Vive, dímelo. Nefes, no es tu esposa. Ella no es tu esposa, desgraciado. Te vas a pagar por esto. Yo te lo haré pagar. Tajir. Me besa. Nefes. Abre los ojos. Por favor, no te rindas, mi amor. No te rindas. No te rindas ahora, Nefes. Nefes, escúchame. Tú y yo nos hicimos una promesa. Nos prometimos que envejeceríamos juntos. No te rindas, Nefes. No te rindas. Tengo que ver cómo tu cabello se pone blanco. Tengo que ver cómo tu piel se va marchitando, Nefes. No te rindas. 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 Dios se pone la tensión a nuestra mesa. Mi mamá. Mi hermano Mustafá. Mi cuñada Sille. Los mellizos. Cada uno de ellos con sus novias. Gigi crecerá y se convertirá en un hombre de bien. También irá a la universidad. Y luego traerá a su novia a la casa. Estaremos sorprendidos si la chica no te gustará al principio. Pero después la amarás, Nefes. Una novia perfecta del Mar Negro. Son sueños hermosos, mi amor Los sueños están tan vivos como nosotros, amor Ellos también respiran Nefes Amor, por favor, mantén los ojos abiertos, Nefes Por favor, resiste, dime algo, habla A ver, espirla, ayúdame Ayuda, traigan una camita Es urgente, una mujer herida Traigan una camita, es urgente Tiene esta bala en la espalda Nefes Por favor, resiste, Nefes Tienes que lucharle Sé que eres fuerte, mi amor Resíste, Nefes Calely ¡Me lo pido, mi amor! ¡Estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí, ¿de ves? ¡No te des por vencida, mi amor! ¡Rápido, rápido, rápido! Señor, no puede pasar. Estaré aquí afuera, por favor. Gracias por ver el video.